El Hierro prueba estos días una experiencia piloto. Se llama Casa Arte y pretende convertirse en residencia de artistas que buscan inspiración. Un grupo de ellos, procedentes de la Universidad de Cuenca, ha comenzado bocetos para crear un parque de arte efímero. Su nombre lo dice, es el Hogar del Arte, y ellos son artistas atrapados por la naturaleza. Vienen capitaneados por varios profesores universitarios de escultura y fotografía que les asesoran. Después de profundizar en la isla, plasman sobre papel sus bocetos. Ya los materializaron una vez en Cuenca y traen una muestra, un museo al aire libre, un parque de arte efímero con las herramientas de la naturaleza. Una iniciativa que tiene todo a su favor, por ejemplo. No necesita recursos, dado que el material y los elementos que utilizamos son parte de la naturaleza. Pero aparte de no costar un euro el trabajo, dicen que aquí este sale solo a borbotones. Yo creo que es muy inspirador, esta isla tan salvaje, poco habitada, tan agreste. Es una pareja alemana a la que ideó la existencia de Casarte, de su propiedad. Ya abrían la puerta a la música cada año y ahora amplían horizontes con este proyecto. Fomentar una mejora, como yo suelo decir, de la condición humana, en forma de un humilde laboratorio, donde puedan colaborar gente de varias disciplinas, culturas. De momento es una experiencia piloto en la isla que al Ayuntamiento de Frontera, de momento, la ha interesado.